Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Pilar Roca, un día más que ya sabéis que estáis en vuestra casa y con vuestra amiga. Disculpadme esta pequeña intromisión porque la verdad es que hoy no me tocaba vídeo y además os prometí que el primer vídeo siguiente al de productos acabados sería la reseña de la base de maquillaje Bar Minerals así como de la paletita de neutrales que me compré. Sin embargo, esta semana he recibido y puse una foto en mi página pública de Facebook que os invito a visitar y que os pondré en la cajita de información que se llama La belleza eres tú, a la que estáis todos invitados porque allí voy subiendo los maquillajes que me hago, en fin, los días que me maquillo, algunas novedades que yo encuentro en cuestión de maquillaje, cómo me ha ido un producto determinado, si me ha sorprendido, en fin, comparto información de belleza y maquillaje y bueno, pues si queréis echarle un vistazo estáis por supuesto invitadas a ello. Bueno, os tengo que, bueno, pues ya habéis visto la carátula, ¿no? Es un unboxing de look de la tienda online, look fantastic, de la cual ya sabéis que recibo todos los meses, este todavía no lo he recibido, la cajita de Beauty Box. Sin embargo, hice una compra, digamos como anticipándome a las navidades porque hay una cosa pues como uno de los productos cosas, que manía, ¿eh? Yo de llamarle a los productos cosas, perdonad, es algo muy envuelto en mucha navidad, en mucho, en mucho, con mucho detalle navideño, con mucho gusto porque la verdad es que la marca es increíble y que tengo ganas de estrenarlo, pero quería enseñaroslo a vosotros antes de enseñar, de usarlo. Entonces, antes de comenzar, quería solamente destacaros dos cosas. Espero que os guste la base de maquillaje que llevo. Pensaréis que es la de Bar Mineral y no, no es. Se van a sorprender muchas de mis compañeras que una vez probada no les ha gustado como mucho esta base y me metieron miedo. La verdad es que me metieron miedo porque yo hacía mucho tiempo que me la había comprado y después de ver las reseñas de algunas compañeras de las que me fío por completo, me entró miedo. Así es que comencé a usar la base de Too Faced, la Bored This Way. Mi tono es el Light Base y estoy encantada. Me encanta como me queda esta base de maquillaje. Tanto el color es perfecto, se adapta perfectamente al tono de mi piel, a pesar de que cuando lo aplicas es como más bien amarillenta, con un subtono amarillo más que rosado y yo tengo el subtono de piel rosado. A mí no se me desaparece la base nada más que al final de la jornada y lo que es más bien en aquellas zonas en las que me toco más, es decir, en la frente, en otros lugares. Estupenda, la llevo maravillosamente bien, no noto pesada para nada la piel. Estoy encantada de la vida, pero sí es cierto una cosa. Y es que me la puse un día sola y no me gustó. Es decir, sola, sin primer y no me gustó. ¿Y sabéis lo que estoy haciendo? Pues combinar esta base de maquillaje con mi primer de siempre. Y disculpad que no lo tenía sacado. Lumi Magic de L'Oreal. Este ya sabéis que es un primer de cara que lleva silicona, pero es de los que menos llevan, que es más bien iridiscente, es decir, que te ilumina el rostro, no es para tensar arrugas, no sirve para disimular poros, no, te da luminosidad a la cara, que en principio a mí es lo que me interesa. Bueno, pues haciéndome una mezclita en la mano y aplicándomela con la mano, que no con otro instrumento, me queda genial. Bueno, vosotros me lo diréis en comentarios. Estoy encantada de la vida. Y menos mal, porque la base cuesta bastante y además que son 30 mililitros que la tenía aquí comprada y la verdad es que tenía un miedo que no os quiero ni contar. Pero yo os digo, este combo es estupendo. Y hoy me la he puesto con una prebase que me ha regalado una amiga de Giorgio Armani que también da luminosidad a la cara mucho más natural que la Lumi Magic de L'Oreal. Y fijaros el aspecto que tiene mi cara. Os voy a hacer un zoom. Fijaros mi cara cómo está. Llevo maquillada desde las 11 de la mañana. O sea que estoy encantada de la vida, de verdad. Y a última hora de la noche os digo que no me salen puntos de grasa, que la sigo llevando maravillosamente bien, no me pesa la cara. Para que veáis que personas que tienen, igual que yo, piel mixta grasa con la zona T muy grasa, les va fatal esta base de maquillaje y en cambio a mí me va fenomenal. Lo cual me alegra, sinceramente. Me alegra mucho, me alegra mucho. Así es que yo estoy encantada con esta base. Otra de las cosas que os quería destacar es que, de verdad, estoy fascinada y cada día más. Y me pregunto muchas veces, bueno, y yo voy buscando, que no encuentro nunca y es muy difícil en el extranjero, unos labiales mates preciosos que hay de unas marcas, ¿para qué vamos a hablar? Las conocemos todas. Que si Anastasia Beverly Hills, que si, en fin, incluso Kat Von D, que lo tenemos aquí, que si, bueno, pues no me viene ahora mismo a la cabeza otros, pero vamos, Lime Crime, Color Pop, en fin, labiales mate, que, bueno, pues que sin duda pueden quedar muy bonitos. Pero que el acceso a ellos es muy complicado y no todas lo conseguimos. Yo entre ellas. Y resulta que tenemos en España, en Mercadona, perdonad por las que sois de fuera de España, aunque nos habéis oído nombrar el nombre de este supermercado, Unos labiales mate, que como veis, tienen unos tonos maravillosos. Este es uno de los últimos que me compré, es el número 20. Y fijaros cómo queda. Ya he comido, este es el tono. Así es como queda en los labios. Es precioso, es duradero, transfiere. Pero yo os digo que me he ido de casa a las 2 de la, perdón, a las 12 de la mañana. He vuelto a las 2 y media de la tarde y el labial estaba intacto, intacto. He fumado, me he tomado un café con mi marido, porque hemos ido de hospitales, claro, cómo no. Últimamente las visitas son así. Y de verdad que ha venido intacto el labial, intacto. Así es que, de verdad, es que los tengo que destacar sí o sí, porque es que estos labiales mate de Deli Plus es que son fabulosos. Los cuestan 4,50 euros. Nada de gastos de envío, nada de historias de intermediarios de compra. De verdad, ¿eh? Y yo, por favor, le digo a Mercadona que sigan sacando tonos, más tonos y más tonos con la misma textura, la misma composición, porque estos labiales son magníficos, de verdad. Yo estoy encantada. Mira, no me he puesto, llevaba, mientras que me estaba maquillando, llevaba, así hablo un poquito con vosotras. Y ahora vienen los regalos, las compras, no os preocupéis. Bueno, el caso es que, estamos entre amigos, ¿verdad? No me he puesto perfilador. No me he puesto ni rellenarme los labios con perfilador. Va él solo. Y bueno, ni se me ha corrido por las comisuras de la boca. Ni se me ha corrido por el código de barras. Está intacto. Bueno, ahora mismo me lo acabo de aplicar porque, en fin, quería hacer este vídeo. Pero os digo que cuando ha venido este mediodía, simplemente un poquito quizás, pero un poquito nada más. Y no lo he notado prácticamente nada. Ahora, en la zona más próxima a los dientes, en la mucosa, pero porque yo me meto el labial bastante hacia adentro, ¿no? Incluso, de hecho, creo que llevo manchado en esto. Llevo manchado en los labios, perdonadme. Voy a coger un clines con vuestro permiso. Fabulosos, de verdad, fabulosos. Señores de Mercadona, este es un producto top 10, de verdad. Ahora, y por favor, saquen muchos más tonos porque yo creo que es que estamos haciendo el tonto. Estamos con un labial que es que cubre perfectamente todas las expectativas de los labiales mate a las que nos gustan los mate. Y lo único que falta es un poquito más de variedad de tonalidades. Pero es que es perfecto, de verdad. Bueno, y ya haciendo estas dos observaciones, ya como introducción no está mal, pasamos y vamos a descubrir juntas el unboxing, ah, bueno, en las uñas, Ciate, y el tono es el Encorei. Precioso. Es como un tono teja. Un tono teja. Precioso. Bien, ¿queréis saber cuál es el unboxing del Look Fantastic? Ya una vez que he dado el rollo, ah, bueno, ¿veis que me he aclarado el pelo? Yo no termino, ¿eh? Yo no termino de enseñar. De todas maneras, pondré en la cajita de información el minuto en el que empiezan las compras para aquellas personas a las que no le apetecen estas introducciones tan largas, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Ah, que no creáis que me he hecho una decoloración. Simplemente ha sido el tinte, pero que me he hecho mechas. Me he hecho mechas. Además del tinte. Me apetecía tenerlo un pelín más claro. Se me estaba quedando un poquito oscuro. Ahora lo que me falta es cortarme. Así es que quizás espero, la próxima vez que nos veamos, que el pelo ya esté como debe ser, de corte. Así es que sin más dilación. Perdonadme porque yo siempre utilizo los mismos términos. Pasamos al unboxing de Look Fantastic. Hasta ahora. Bueno, amigas, realmente son dos los productos que compré en la página online de Look Fantastic. Os pondré la dirección de la página online en la cajita de información por si alguien quiere echarlo en vistazo. Tienen un montón de marcas y la verdad es que a la hora del envío pues son bastante formales si vivís en localidades importantes y en calles bien identificadas. Lo cual no es mi caso, pero bueno, el caso es que ha llegado, ha llegado. Bien, los dos productos que os tengo que mostrar son uno que es Repetición. Vamos a dejar. Uno que es Repetición, que es una BB Cream de la marca De Atsi De Atsi Spamagic Diamond Range. Es una BB Cream de que tiene es revolucionaria con un complejo anti-edad. Está dermatológicamente testada, tiene vitamina E y tiene un montón de sales minerales y de extractos vegetales del mar muerto. Me gustó tanto, la tenía en mini talla, me gustó tantísimo. Esta BB Cream queda perfectamente, sirve, pero sin duda alguna, como una base de maquillaje que al final he decidido comprarme el tamaño original, cuyo precio son 15,95 euros. Os voy a enseñar. Fijaros como viene lo que es la cajita y aquí está el tamaño original de la BB Cream, cuya mini talla, ya os digo, tuve la gran suerte de probar en una de las de las cajas. Me fascinó esta BB Cream. Ya os digo, es fantástica. Me voy a poner las gafas para poderos leer aquello que pueda. Aplicar de la misma forma como lo harías con tu crema humectante, es decir, como una crema hidratante normal. Para una mayor cobertura aplicar una segunda capa. Es modulable y queda de verdad que como un maquillaje. Tiene un factor de protección de 15. Es un único tono eso es lo bueno que tiene esta BB Cream que es un único tono pero se adapta a todos los tonos de piel. Es fabulosa, de verdad, tiene 50 mililitros, tiene una vida si no lo veo mal de 24 meses y es que es fabulosa, de verdad. Es fabulosa. No la quiero porque no quiero utilizarla todavía pero bueno. vamos a ver, vamos a poner esto aquí en la mano. Ya sabéis que mis marcas de vejez son un buen tester. Me he puesto poquísimo pero vamos a ver si lo podéis ver. aquí tengo una peca un bultito y casi casi se ha disimulado. Veis que luminosidad da y veis como en el centro donde más he aplicado el producto ya se ha absorbido, la piel está súper suave, nada, nada, nada de grasa y de verdad que se adapta al color de vuestra piel. Por eso incluso no se nota la diferencia entre la zona en la que no me he puesto y la zona en la que me he puesto. Muchas veces me habéis dicho que el maquillaje que llevaba era muy bonito en vídeos anteriores de hace tiempo y realmente lo que llevaba era esta BB Cream. Así es que espero que me dé el mismo resultado que la mini talla que no tenga ningún tipo de excepción y la voy a utilizar y esto fue una de las primeras cosas del unboxing o de las cosas que me compré de los productos de maquillaje que me compré en la página Look Fantastic ya os digo 15,95 euros una auténtica maravilla os la aconsejo al 100% sé que algunas de vosotras ya la habéis comprado y que estáis encantada con ella o sea que me alegro horrores de verdad de que mis consejos a veces pues os vayan ahora digamos que es la joya de la corona ya sabéis que para mí perdonad que me voy a quitar las gafas ya sabéis que para mí una de las marcas muy importantes en esmalte de uñas es Tiatén llevo ya mucho tiempo comprando los calendarios de Adviento y tengo un montón de esmaltes el otro día hice una gran limpieza porque los tengo desde hace ya tiempo y algunos de ellos se me habían secado me he quedado con los esmaltes que estaban en buen uso y además realmente con los colores que yo voy a utilizar porque había verdes menta había grises había algunos que los he tirado entonces uno de ellos es este como ya os he indicado en la introducción digamos así me encanta es un color precioso pero vi un pack para navidad que me fascina y os lo voy a enseñar os lo voy a presentar es este este pack como veis es de la marca Ciaté me da rabia que no se vea porque está en en letras como dorada dorado viejo Ciaté London Snow Globe se llama fijaros que es un formato es un estuche totalmente navideño aquí nos indica pues lo que lleva el producto el producto en sí viene metido en una bola de estas típicas que de navidad y vamos a abrirlo juntos así es que para ello voy a ponerme las gafas cojo mis mis tijeras y comienzo a abrir el paquete con vosotras no quisiera que se me estropeara esto es que no lo he leído simplemente tenía unas ganas de abrirlo y hasta que no os lo enseñara no quería abrirlo fijaros lo voy a hacer así y ahí todavía queda un papelito con instrucciones fijaros que cajita de plástico tan mona puro 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 invierno vamos a dejarla aquí y así es como aparece lo que es la bola de navidad con los esmaltes lleva seis esmaltes pero con unas tonalidades ideales de verdad no las he probado todavía por eso tengo unas ganas locas y vamos a probarlos juntas si os parece bien bueno pues vamos a ver cómo se abre esta bola esta bola se abre así veis y se saca con todo cuidado donde están metiditos los esmaltes ideales ya os digo ideales bueno pues vamos a ir viendo de uno a uno y esto pues se puede seguir utilizando le quitamos esto porque yo ya los voy a poner en su sitio esto lo tiro y lo puedo utilizar perfectamente para este invierno como un detalle de navidad de la marca Ciate igual me lo veis por ahí estas navidades con algo que le busque para adentro o que sea bonito que os parece bueno vamos a ver comencemos por lo que es importante vienen las indicaciones del producto el modo de empleo no obstante hay algunos reviews en en youtube que os enseñan en la marca en el canal de Ciate que os enseñan los productos los esmaltes como combinarlos como llevarlos solos pero voy a buscar una manita aquí tengo ya la manita como solamente tiene dos tonos que no corresponden a esto vamos a ver como son los esmaltes de esta colección vamos a empezar por ejemplo por este como veis es tornasolado es un tono cobre rojizo muy muy presente en muchas de las sombras de las paletas de este año su nombre es Geirloom Geirloom os lo iré poniendo en la cajita de información si os parece y también pues el la referencia que lleva que es PPM 116 PPM 116 y se llama Geirloom no lo vais a ver porque hasta ese extremo mi cámara no lo coge fijaros la botellita tan bonita que tiene con estrellitas propias de navidad y vamos a ver el color que trae wow que fuerte está esto así es como queda el color yo lo veo precioso lo veo muy bonito como veis torna asolado y es precioso 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 es muy bonito y además con purpurina o sea que muy propio de estas fiestas a mi no me gustan los detalles en las uñas por ejemplo llevar una uña distinta de otras uñas pero sí que me gusta para navidades este tipo de de esmaltes con purpurina me parece pues como muy muy apropiado este tono es bueno este tono es ideal yo diría que es el mismo de mis labios casi casi es un tono eh borgoña precioso es un tono vino algo espectacular es precioso de verdad se llama se llama Dangerous Affair Dangerous Affair la la referencia es BPM 018 tienen todos perdón 5 mililitros lo cual me parece perfecto para este tipo de esmaltes para que más porque son como muy apropiados para estas fechas de navidad y es ideal vamos a ver como pigmenta fijaros el color que tiene voy a quitarme las gafas porque si no no lo veo bien y tiene un brillo super espectacular de verdad tiene un brillo fabuloso fabuloso es precioso de verdad que yo diría que es igual que el 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 color de labios que llevo nos parece muy parecido nos parece muy parecido ole fijaros este tira un poquito más a fresa es ideal ideal bueno el siguiente que no quiero hacerme muy pesada voy a empezar primero por los que estaban en la parte en el en el piso bajo vamos a decirlo así este es un tono ideal porque es un tono rosa blanquecino es rosa blanco es tipo nude es nude es precioso también tiene el mismo tipo de 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 botellita de cristal la parte de arriba es de plástico con con estrellitas y es un color ideal es nude nude total y vamos a ver como queda en ahora os digo el nombre y la referencia así es como queda queda ideal queda precioso me encanta este tipo de color tanto para invierno como para verano es este es que es divino 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 de verdad es muy bonito este color se llama a ver se llama Kutug Kouture Kutug y la referencia es PPM003 PPM003 precioso bueno este es un color super espectacular porque es que es un indefinido me encantan los tonos indefinidos yo lo yo yo diría con luz blanca que es un tono un tono ciruela ciruela pero suave con una base de de marrón es precioso este tono en en las uñas antes de deciros como como es os digo el nombre se llama Fade Tugreige Fade Tugreige y la referencia es PPM062 yo os digo todos tienen de momento 5 mililitros vamos a ver como queda en la uña fijaros como queda es que es super otoñal es un color divino es un color divino bueno pues si Ate nos da la posibilidad de llevar estos cuatro colores tal cual los veis aquí o para ponerle mucha mayor fantasía encaminado a lo que es la navidad nos viene dos esmaltes también con la misma cantidad de 5 mililitros que son glitter puro y duro uno en tono en tonos dorado dorado cobre dorado amarillo algo de rojizo fijaros espectacular vaya y esto se puede poner o bien solo o bien encima de cualquiera de los esmaltes que os he enseñado vamos a quitar este este es ideal se llama al aglow su referencia ppm 046 y es divino os voy a enseñar a ver como queda tal cual nos he enseñado como son los pinceles pero ahora mismo os lo enseño bien bueno pues por ejemplo este estos son los pinceles que tienen son cortitos claro son cómodos de utilizar son cómodos de utilizar son más bien cuadrados y está bien la verdad es que está bien y bueno el color la purpurina en este caso a ver porque es que está un poquito pegado tendré que limpiarlo queda así voy a haceros un poquito de zoom para que lo veáis mejor como veis es que son es un dorado que va que lleva también dorado cobre dorado rojizo y que podía quedar perfectamente en cada uno de los tonos que hay encima y luego este que es también espectacular y ya me quedo con el zoom para que lo veáis es espectacular este es más bien en tonos rosas rosas granates algo de dorado es precioso también es muy bonito este tono y vamos a ver cómo queda en lo que es las uñitas así queda yo lo veo muy bonito lo veo precioso la verdad es que todos los colores que lleva el pack son sumamente ideales me encantan los vi tan originales tan bonitos tan invernales tan con colores tan especiales que dije me lo tengo que comprar me lo tengo que comprar porque Ciate es una marca y que ya os digo voy a bajar un poco el zoom ya que si no después os como me encantó me encantó me encantaron estos estos lo voy a poner así para que lo volváis a ver los dos de de glitter están arriba y los demás pues están aquí aunque yo los voy a poner en el cajón que tengo de esmaltes y tiro esto porque es como un poco incómodo fijaros que bonito que va este se ha empeñado en caerse y con un poco de suerte se caerá son colores ideales me encantan bien pues todo este pack de Ciate que ha costado 23,45 euros en la página de Look Fantastic es una edición limitada bueno amigas y amigos estas han sido mis compras y es que espero que os guste el vídeo os prometo que ya el siguiente es la reseña de la base de Bar Minerals y el y bueno pues la la paletita en aquellos looks pues que yo vea interesantes y que me vengan a la imaginación que os parece gracias por atenderme un día más disculpadme esta pequeña intromisión porque no tengo por costumbre subir un vídeo un día tal día como hoy sabéis que ya hace mucho tiempo que no prefiero no decir días fijos porque no puedo no puedo cumplir con ello y no quiero dejar de cumplir con vosotros y con vosotras y bueno pues ya me despido sin más que deciros que hasta el próximo vídeo que os quiero mucho que os deseo toda la felicidad del mundo que gracias por estar un día más ahí y que os mando un beso enorme y espero que os haya gustado mi unboxing así como mis explicaciones espero vuestra opinión que os parece al respecto hasta luego buenas tardes amigos y amigas y amigas